El día sábado, alrededor de las 15.30 horas, se acerca al hospital, al sector de ingreso de guardia, un auto con un grupo familiar, los cuales venían bastante ofuscados, refiriendo de que habían llamado al 107. Justo en ese momento, personal del 107, que está apostado aquí, pero en esto digo, vale la aclaración, todas las llamadas que ingresan, siempre ingresan a Santa Fe, y desde Santa Fe vienen los llamados hacia Santo Tomé luego. La posta justo estaba saliendo a otro domicilio que le habían solicitado desde la central en Santa Fe, y cuando los familiares entienden que no coincidía con su llamado, se enojan más, lo cual termina en golpes al personal policial, a radio operadora que estaba en ese momento, agresiones verbales al personal que estaba trabajando, enfermería, médicos, otros personales administrativos, y termina con una puerta rota de vidrio que genera también algunos cortes y sangrado en la personal policial. Hace poco o menos de un mes sucedió lo mismo y es un año muy castigado el SAMCO. Es un año complejo, complejo a nivel nacional y a nivel local, uno también ve las dificultades y creemos que mucho de esto también termina resonando el hospital como caja de resonancia a estas cuestiones complejas que pasan afuera. Bueno, en el día de hoy nos reunimos con personal de seguridad de la Comisaría 23, que es de quien depende el personal policial que trabaja con nosotros, con los distintos gremios, ATE, UPCN, Ciprus, AMRA, para poder estar diseñando un plan estratégico en pos de mejorar la seguridad del hospital. Una de las cuestiones que se plantea es poco personal policial. En ese momento había una sola persona de seguridad para todo el SAMCO. Exacto, contamos con solo uno. Esto ha estado en la agenda todo el año en el hospital. Hemos pedido al Ministerio de Seguridad a través de notas y de encuentro con algunos otros referentes en seguridad de la zona, con el jefe de zona, con radiocomando, para poder estar trabajando en la posibilidad de un segundo personal policial que se duplique esta cantidad, porque claramente uno solo no es un número posible, ya que si un potencial disturbio se genera en un área del hospital y va, queda descubierto la otra. Y más los fines de semana, donde, bueno, potencialmente sabemos, sabemos estadísticamente que tenemos el mayor número, la mayor tasa de eventos de inseguridad. Esga, Betty, bueno, teniendo en cuenta que se acercan las fiestas, ¿qué va a pasar hasta que se eleve la nota y obtengan una respuesta? Bueno, desde el día de ayer ya estamos contando con dos personales policiales, sobre todo para lo que es fin de semana. Y recién, digamos, a partir de la reunión, se hizo un acta acuerdo, se firmó entre las partes, y entre esto es, digo, uno de los primeros puntos es el pedido de refuerzos de personal policial para lo que es fiestas, Navidad y Año Nuevo.